Sus hijas, tatarabuelos, llegaron a nuestros sueños, regaron sangre, violaron nuestros derechos, diseños, con billetes y cañones, nos empañaron, dentro de lo violentaron nuestras tierras, haciéndose nuestro pueblo. Sus hijos no mismo hicieron, pocos cambios permitieron, explotaron y talaron, dominaron, oprimieron, sin pudor, fundaron pueblos, y baja la matazón. De razón alguna dieron inicio a la alienación, por radio y televisión, transmitieron el mensaje, la prensa sensacionalizó, mayor reportaje. Ahora sus hijos sólidos formaron la oposición, y siguen haciendo bulla por radio y televisión, en coro buscando dar otra matriz de opinión, que viendo se gana el pueblo con su manipulación. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición, no hay que permitir que vuelvan los de la oposición, tenemos la obligación de no dejarles mandar. Bienvenidos una vez más a su programa Tema para el Debate, con su amigo, camarada y maestro ambulante, Fernando Viloria. Hoy tenemos como invitado especial al camarada Víctor Ramírez, quien es Autoridad Única de Educación del Estado portugués. Como todos sabemos, este lunes 16 arranca las clases en todo el territorio nacional, desde preescolar hasta bachillerato. La universidad se rige con otro patrón. Pero fíjense bien, yo quería, antes de comenzar, hablar de la materia, usted que nos responde hoy, que es la cuestión de la educación. Quiero hacer referencia a un medio de comunicación de portugués, si se le puede llamar medio de comunicación. En primera página destaca una noticia de Primera Justicia, que dice, es una vergüenza que el gobierno importe alimentos y no los produzca. Por ninguna parte habla del comienzo del año escolar. Ahora, yo me pregunto, ¿no será una vergüenza más bien que le escondan la comida a los venezolanos, que los especulen con la comida, con las cuestiones de primera necesidad? Eso sí es una vergüenza. Y sería una vergüenza que el gobierno no activara con toda la fuerza del Estado, en función de la defensa de los venezolanos como ciudadanos que son de este país. Y por eso el gobierno tomó varias decisiones este fin de semana, anunciado por el presidente chavista Nicolás Maduro, que, por una parte, se comienza a revisar en profundidad a todas las distribuidoras de alimentos del país, las grandotas y las medianas. Y por otro lado, se anunció que se activará un mecanismo para traer alimentos de Colombia, alimentos que no tenemos en los anaqueles porque nos los están escondiendo. Y aquí está sucediendo una cosa bien extraña y que llama poderosamente la atención. Fíjense, las farmacias las están cerrando para vender comida. Me explico. En una cadena, dos cadenas de farmacias, grandes corporaciones, no son farmacias como las que conocimos nosotros hace años, sino que eran familiares y eran, estas son grandes corporaciones, cadenas, cierran medio día para vender papel toaleta, si alguien me puede explicar eso. Después la otra cierra, medio día, porque va a vender mantequilla. Una farmacia cierra para vender mantequilla y la otra cierra para vender papel toaleta, como traen. Pero también es muy extraño el mecanismo de distribución de alimentos. Usted ve una cola en un supermercado porque hay mantequilla, en el otro porque hay aceite, en el otro porque hay azúcar. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no va a distribuir por igual en todos los negocios? Y en todos los negocios entraría una sola vez una persona y compra lo que requiere. Pero ayer vi en el centro de Guanare un abasto donde la gente salía con cuatro tarros de mantequilla de medio kilo cada una. ¿Por qué venden de a cuatro? Porque si hay escasez, si hay problemas de distribución, lo lógico es máximo dos. Máximo, ah no, le venden cuatro a cada una, para promover la especulación y para facilitar la distribución a los buhoneros, que ahora se convirtieron en herramientas también de la especulación y de la acaparamiento. Pero bueno, vamos a hablar ahora con el camarada Víctor Ramírez, quien es la Autoridad Única de Educación, quien fue señalado hoy, señor, una página de chisme, por cierto, una página de chisme, ahí no hay ningún hecho político, donde señala que Víctor Ramírez lo hizo regular, lo hizo regular, pero no lo ven. Y esto es una cosa medio extraña, ¿no? Lo hizo regular un director que no lo ven. Bueno, lo van a ver, está aquí conmigo. Y es hoy domingo y estaba trabajando, estamos grabando este programa con anticipación. Bueno, Víctor, que, fíjate bien, tú me hacías referencia al Correo de Lorinoco. Esta noticia no salió en ninguna parte. En el Correo de Lorinoco dice, el gobierno entregará 1.4 millones de canaimitas y 35 millones de libros de texto en la vuelta a clase. Vamos a hablar de este tema de educación, que tú lo manejas con bastante pertinencia. Bueno, muy buenos días, Gloria, y muchas gracias por la invitación al programa, maestro ambulante también. Ajá. Bueno, sí, yo quisiera sumarme al comentario que tú haces con relación a la presunta verigüenza, de la que habla, primero, justicia. Pero el problema del mensaje mediático es que es un mensaje descriptivo, muy puntual y manipulado, manipulado, con la intención de esconder las verdaderas causas del problema, sus antecedentes históricos, a fin de bloquear la posibilidad de que haya un razonamiento crítico y permita de este modo tener una explicación científica de eso. Esa vergüenza de la que ellos hablan, la heredamos nosotros de la colonia. Nuestros primitivos pobladores, que tenían una armónica relación con el ambiente y donde no existía la propiedad privada, producían todo, absolutamente todo lo que necesitaban para vivir. La imposición del esquema colonialista del invasor europeo rompió de raíz este esquema productivo e impuso el esclavismo como forma de producción y un sistema medio plural en las relaciones con nuestros individuos. Introdujo el esclavismo con los negros ahí en el África e introdujo una especie de servilismo semifelural con nuestros monólogos. Y de ese modo estableció unas relaciones internacionales donde se fue provocando una especie perversa en el intercambio desigual de valores. Es decir, que nosotros compramos caros los productos que se hacen en las potencias extranjeras y vendemos baratas las mercancías que se producen en nuestros países. Este esquema se fue manteniendo aún después de la salida del colonialismo español con la imposición de un nuevo dominio imperialista. Primero los ingleses, con las casas comerciales europeas que servían como una especie de banco que financiaban a los carretenientes latifundistas, que tenían pulperías donde les vendían a los teones, de las haciendas, lo que ellos necesitaban para vivir y les pagaban con una ficha, estos terratenientes latifundistas, a nuestros trabajadores que eran soldados que venían de la independencia, que vieron frustrado el sueño de la independencia y la libertad para ellos, les pagaban con una ficha que solamente se podían cambiar en las pulperías de los terratenientes, donde ellos vendían bien caro las cosas que traían porque en esas pulperías los terratenientes no se vendían productos nacionales, se vendían los productos que traían las casas comerciales de las potencias europeas. Con la aparición del petróleo viene entonces el esquema imperialista norteamericano, que también acabó y arrasó con nuestra agricultura, nosotros pasamos de ser un país agrícola para ser un país petrolero. Pero el esquema de producción desde la colonia española hasta ahora se mantuvo como un país monoproductor y monoexportador, que es el esquema impuesto por el colonialismo imperialista, que es el que nosotros estamos ahorita luchando por sacudirnos y obviamente eso no se quita de un día para otro. Hacen falta más de 14 años, más de 15 años para lograr establecer un sistema productivo donde podamos otra vez volver a un esquema similar al de nuestros aborígenes anteriores, donde no exista la propiedad privada, sino la propiedad colectiva sobre los medios fundamentales de producción, donde podamos abolir los monopolios y donde podamos abolir definitivamente el latifundio. Entonces verán estos desvergonzados que dicen, que es una vergüenza, ¿cómo va a desaparecer? La única manera que desaparezca la vergüenza es abolir la propiedad privada, la gran propiedad privada monopólica y latifundista, para que entonces haya el estímulo suficiente para diversificar nuestra producción y de esa manera entonces ser soberano, alimentarse a mí y ser soberano en la producción. Recuerde que el mecanismo es la dependencia, además que te impone lo que vas a producir, entonces no te permite que tú incursiones científicamente porque tienes que pagarle patentes a las grandes potencias por utilizar sus invenciones. Y cuando nosotros estamos tratando de abrirnos a un mundo multipolar, como dice el programa de la patria, entonces vienen los ataques, vienen los señalamientos y viene la arremetida que hacen estos señalos. Y como tú decías, ah, pero esto no les resulta una vergüenza, ¿por qué no comentan? A pesar de la situación que estamos atravesando en el mundo entero, con la crisis del capitalismo, el gobierno bolivariano de Venezuela puede repartir 1.400.000 canaymas de las cuales se van a repartir 20.500 en portugués. Que llegamos a un total de 108, cubriendo un 100% de las aspiraciones de nuestros escolares. Esa también debe ser una vergüenza para primero. Seguramente. Pero hay 5 millones de libros que los podemos comentar, ¿cuánto le toca? Los textos bolivarianos. Hablaremos de ellos. Vamos a ir a un corte para la identificación de la televisora, los anunciantes de ella y regresamos con más temas para el debate.